El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse contuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí Así pues, ya que quieran estar de ser entre ustedes la iglesia santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia Yo voy de la Iglesia He aceptado en mi vida como mi esposa Y prometo ser el día Y prometo ser el día En el próstero Y en el próstero Y en el próstero Y en el próstero Y en la salud Y en el fémelar Y en el próstero Y en el próstero Gracias. 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 Un beso y un aplauso. Gracias. 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 Gracias.